¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí, pero ya sabéis que los patrocinadores del canal nos apoyan muchísimo si hacéis compras a través de ellos. De momento llevamos 11 ventas en el mes, muy poquitas la verdad. Este mes yo creo que es de los peores, hemos pinchado enormemente. Pero bueno, todavía estamos a tiempo antes de que finalice el mes de que si queréis comprar algún Instangaming con mi enlace simplemente os metéis en el enlace, os llevará a la página de Instangaming y os compráis el juego que queráis. Me vais a apoyar muchísimo, ¿vale? Así es que muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por todo. Pasa igual con Procis, ¿vale? Con Procis lo único que tenéis que hacer es entrar a través de mi enlace o una vez dentro cuando vayáis a comprar, por ejemplo, la creatina que es el único suplemento deportivo que os recomiendo acompañado de una buena alimentación y un buen ejercicio. Tenéis también mi correo por si necesitáis que os haga alguna asesoría. Entonces, con esto pues os llevaréis un descuento con el código OtakuFS, un descuento en la compra y os llevaréis unos regalitos, unas barritas o algo que te dejen elegir ellos, ¿vale? Muchísimas gracias por apoyarme porque los patrocinadores del canal son los que hacen que también me mantenga día a día aquí con vosotros. Dicho esto, vamos a hablar del temario importante, vamos a hablar de las cosas interesantes. Nos ha puesto Death by Daylight una imagen bastante chula. Las imágenes que nos están poniendo últimamente así, rollo un poco cómic y tal, están muy guapas. Y una cosa que me ha llamado la atención, bueno, voy a enseñar obviamente la imagen original porque si no es como que carece un poquito de sentido esto, ¿no? Esperaos un momento, vamos a ir a buscar aquí el Death by Daylight. Yo os enseño la imagen en grande. Aquí tenemos pues a la parte, ¿no? De lo desconocido. Ahí pues el detonante de lo desconocido. Y aquí tenemos a nuestra sable investigando, ¿vale? El tema de UFO. Luego si hacemos zoom como pone por aquí otra vez UFO. O sea, parece, parece, parece que el rollo de la singularidad va a tener más que ver a lo mejor con los alienígenas, ¿vale? Con el tema de una nave espacial y cosas así, objetos no identificados. Y con el tema de lo que nosotros pensamos que es el propio killer, ¿no? Un humano, ¿vale? Tiene más pinta de un alienígena que se metió en un humano. Un estilo Men in Black, algo así, ¿vale? También podríamos tener en cuenta de que esto puede ser una especie de lore basado en Pennywise. Porque al final Pennywise viene del espacio, ¿vale? O sea, para el que no sepa la historia del payaso de It. Viene del espacio, cayó como una especie de meteorito o algo así, según se dice en la historia. Todavía no se ha contado la historia como tal. De hecho, van a hacer una serie contando esa historia porque nunca se ha contado. Entonces nos contarán de dónde proviene y por qué adoptó, ¿no? La forma de payaso y por qué hacía lo que hacía. Pero bueno, ya sabremos más sobre su historia. No obstante, me parece curioso de que este alienígena, que yo creo que me recuerda más al malo ese de Men in Black, al de las cucarachas, ¿os acordáis? Tenga este aspecto, ¿no? Y se haya metido en el cuerpo y por eso lo rompa y tal. Para mí es ese estilo, tío. De hecho, Men in Black... ¿Cuál era? Era en la primera en la que salía el malo... Este. ¿Os acordáis de que este se estiraba la cara, se rompía los huesos? Pues igual. O sea, es que es exactamente igual. La singularidad es... O sea, la singularidad, perdón. Lo desconocido es esto. ¿Vale? Es un alienígena, pero que ha cogido cuerpos humanos. Por eso tendrá varias skins, tanto de chica como de chico. Y ya está. Y se supone que a lo mejor lo que habla es esa singularidad. O sea, joder. Ese desconocido, ese bicho. Pero de las últimas palabras que dijeron sus presas, ¿no? Antes de destrozarlas o de comérselas o de meterse dentro de ellas. Vete todos a ver. Pero bueno, ya sabremos más. Yo creo que tira por lo de Men in Black, ¿eh? Literalmente. Sobre todo ya con el tema de los alienígenas. Y eso me encaja todavía mucho más. Por otra parte, para que veáis... Joder, estoy yo fino. Para que veáis... Arponero está un poquito bugueado, ¿vale? O sea, esto es de normal. El tema de los disparos. ¿Por qué? Ni puta idea. Han tocado ya tantas veces el arpón. Que es absurdo ya el cómo se dispara con este killer. Por no contar el tema del lag. El tema del arpón. El tema de las skins. El tema de la skin del arpón, ¿vale? Que no os recomiendo que os compréis la skin de Iron Maiden de arponero. Porque está bugueado el arpón. De hecho, la mirilla está mirando para Cuenca. Y el arpón dispara para Sevilla. O sea, no tiene ningún sentido, literalmente. Pero para que veáis un poquito, ¿vale? Lo divertido que es arponero. Mira por dónde le ha pasado el arpón, ¿vale? Se supone, se supone, hasta donde tenemos nosotros entendidos en este juego, que lo que viene siendo el hitbox es una especie como de óvalo gigante que rodea el cuerpo de los supervivientes, ¿vale? Bueno, pues para el arponero no. No se sabe por qué, pero el arpón va raro, tío. Va raro. O sea, no engancha como debería de enganchar. Sin embargo, el hacha de cazadora sí que golpea donde tiene que golpear. E incluso más lejos de donde tiene que golpear, ¿no? Pero arponero, ¿no? No sé por qué. Está bugueadísimo, tío. Este personaje va puto bugueadísimo. O sea, mirad por dónde está pasando el arpón, tío. Que es que tendría que engancharle sí o sí. Imagínate, te pillas... Tronco, que no te dé este... Es que luego yo cuando juego arponero es que te pegas cuatro tiros en la cabeza, ¿eh? Mirad dónde está el arpón, tío. Para que luego me digan... No, Dani, es que tienes que mejorar disparando, ¿no, tronco? Lo que tienes que hacer es arreglar el puto personaje, que da pena. O sea, literalmente. Es que da pena. El tío tira del cable ahora. Claro. Es normal que tire del cable. Es que si el killer no funciona... Pero lo que yo no entiendo es... Sacan una skin de arponero y no funciona. Sacan una skin de Oni y no funciona. Tronco. Sacan una skin de doctor... Y lo siguiente es el parche que viene dentro de unas semanas, dos semanas, ¿no? Macho. O sea, vais pochos, DVD. ¿Qué os pasa, tío? De cuatro killers, tres no funcionan. O sea, lo único que funciona es la draga. Madre mía, tío. Pero bueno. Es DVD, ¿no? Hay que perdonarle. Vale. Nos han dado un poquito más de información. El tema del lore de nuestro primo. Que lo tenéis ahí subido el fin de semana. Por si queréis ver el vídeo. Por otra parte, por aquí tenemos algunas futuras skins. Me imagino. No sé si esto... Le han hecho un poco Island Horror, ¿no? Como el modo este del videojuego de Horror Island era también o algo así, era, ¿no? De los zombies. Pero bueno. Creo que todavía le falta mucho para acercarse. No obstante, esto parece que saldrá para Global el 29 de febrero. ¿Vale? Ya te digo. No sé esto como de cierto es. Pero bueno. De esta persona me suelo fiar. Dead Island, ¿verdad? Eso es. Pues ya te digo. Sacarán más skins. Pero me parece un poco raro, ¿no? Que la saquen en Mobile ahora. No tengo ni puta idea. Pero pone que en Global será en el 29. Pero bueno. Claro. Me imagino que será Global de Mobile. No Global del nuestro. No obstante. Pues bueno. Ya veremos más adelante. Por otra parte, mola un montón. Porque la gente está súper contenta con el diseño del nuevo Killer. De lo desconocido. Hay un montón de artes. No me paran de salir artes entre lo desconocido por un lado. Y luego Micaela y Sable por otro. Ya sea siendo amigas o siendo un poco más que amigas. Pero está curioso. Por aquí tenemos un gameplay de lo que podría ser, para mi gusto, la mayor perfección de uso de este asesino en la actualidad. En lo que es la PTV. ¿Vale? Aquí podemos ver que está chaseando con una persona. Y aquí en vez de hacer el típico min-game, digamos ahora Wesker, de que me meto por un lado o salgo por el otro o cosas así. Claro, este asesino tiene esta ventaja que es única hasta el día de hoy. O bueno, parecida. O sea, sería más bien la pájara o Pyramid Head. Pero bueno, este lo puede tirar de lejos, ¿no? En donde lanza el Pepo. ¡Pop! Hostión que se llevó. Claro, porque al final si el Surbi loopea junto. Si tú pegas en la estructura con la bola, le va a pegar la hostia directamente. O sea, es como funciona, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo hace otra vez de nuevo. Pero usando un poco el estilo de la singularidad. Este me gustó más, ¿eh? ¿Veis? Golpea en la parte de atrás y ahí, pues, hala. Golpecito facilito. Yo creo que este es el máximo nivel de este personaje, literalmente. Y es como habrá que usarlo. Es cuestión de adaptarte a él y saber darle el cariño que se merece, ¿no? Pero bueno, ya veremos si de cómo está en la PTV a cómo estará en un futuro. ¿Lo cambiarán o no lo cambiarán o lo mejorarán o dejarán de mejorar, ¿vale? Pues yo creo que la PTV es demasiado... O sea, para mi gusto las PTVs están bien, pero no me terminan de gustar. Creo que ya deberían de quitarlo del tema de las PTVs porque cada vez les veo menos sentido, realmente. O sea, tú no puedes valorar si un killer es fuerte o no es fuerte en una PTV. Lo valoras cuando ya está en el servidor en acción, ¿no? En activo, donde la gente realmente se esfuerza o no se esfuerza en jugar contra él, pero se lo tienen que comer sí o sí con patatas, ¿sabes? Y a partir de ahí realizar los cambios correspondientes que se deban de hacer, tanto para bien como para mal, ¿vale? Pero las PTVs yo cada vez las veo como más inútiles, realmente. O sea, es como para ver el poder del killer. A lo mejor bugs que estén demasiado raros, ¿no? Que sean demasiado entorpecedores en lo que es la experiencia de juego, pero yo cada vez las veo más innecesarias. O sea, esto lo podrían hacer... Esta PTV la podrían hacer entre los desarrolladores y los creadores de contenido of Whisper y a tomar por culo, tío. Y luego ya nosotros que nos traigan el juego, o sea, o el killer y tal, ¿sabes? No sé. Creo que cada vez tienen menos sentido para mí las PTVs, realmente, pero bueno. O sea, para crear contenido sí, ¿sabes? Pero, no sé, es como que no... Sí, lo ves al killer, pero luego es como que tarda mucho en salir, ¿no? Desde que lo ves en la PTV hasta que sale, es como que tarda mucho, para mi gusto. Cosméticos que piensan que tendría que tener Laurie Strode en el videojuego. Bueno, a mí lo primero es la cara de la actriz, ¿vale? Jimmy Lee Curtis tendría que ser ella. Por aquí tendríamos uno de los cosméticos que estarían bastante chulos para ella. Luego, pues... Hombre, al igual que tenemos a Michael Myers en bata, ¿no? De hospital. Yo creo que Laurie Strode tampoco estaría mal ir a juego con ella. Por otra parte, de las últimas de Halloween, esta skin molaría mucho. Sí que es cierto que podrían hacerla en versión, pues eso, ¿no? Para el cuerpo que tiene joven. En vez de hacer como Ash, ¿no? Nosotros queríamos Ash joven, por ejemplo, cuando fue aquel tomo en el que se suponía que iba a salir una legendaria de Ash. Y al final fue el recolor... Bueno, una skin nueva de Ash, pero vamos, que tampoco para tanto. No sé, creo que Laurie Strode y Michael Myers le tienen que dar un poquito más de cariño, tío. Porque fue la primera licencia que levantó este juego. Y es la licencia que menos cariño ha recibido junto con la de Freddy Krueger, ¿no? Que fue la segunda, si no recuerdo mal. Así es que yo creo que darle un poquito, ¿no? De ese cariño necesario a esas licencias es... A Freddy entiendo que es más complicado porque los propietarios de las licencias son retrasados, es lo que hay. Pero Halloween no. Halloween es diferente, ¿sabes? Porque, de hecho, han hecho colaboración hace poco con Fortnite. Entonces yo creo que están bastante abiertos a vender. Realmente ahora tampoco generan ingresos de nada porque ya se terminó, ¿no? El tema de Halloween, pero se supone que salió a la venta lo que es la licencia de Halloween para ver qué nueva empresa la compraba y a ver qué nuevas películas hacían de Halloween, ¿sabes? El estirar el chicle infinito, ¿entendéis? Pero bueno, ya verán más a futuro. Por otra parte, aquí hay un bug, parece con la cazadora. No entiendo muy bien el bug, ¿vale? Voy a mirar esto, voy a escucharlo un poco porque... Este tío lanza aquí el hacha. Hunter's Nerf, lo llaman, no sé qué. Lanza una hacha para allá al cielo, ¿no? Y ahí mete otra hacha. Ah, vale, que si dos hachas convergen entre sí, se quedan bugueadas. Hostia, esto. Coño, ha metido tres hachas en el mismo sitio. Hostia, pero ya... Vale, porque ha metido una de arriba, una recta, ¿no? Y luego ha asomado otra. Y se quedan ahí como en el aire, dando vueltas. A ver... Si el survival pasa por ahí, ¿se llevan las hostias o qué? Ah, pues no. O sea, se buguean, tú. Como si hubiesen caído al suelo, pero la animación se queda ahí, ¿no? Bueno, curioso. Tampoco es que conozca muchas hunters que hagan ese tipo de min-game, ¿no? De tirar el hacha al cielo y luego meter la otra para darte los dos golpes seguidos. Pero bueno... Cosas de main hunters, tú me entiendes. Vale, por aquí me ha hecho gracia porque Zane últimamente vende ya hasta Micaela. Yo no sé si esto está hecho por IA o es una tipa que se ha vestido así. Dudo de que esto sea real. Creo que es más una inteligencia artificial, ¿no? O alguna página de estas de que pones el diseño y te la plasma o algo así, ¿sabes? Pero me cago en la puta, o sea... O sea, esto que pollas es, tío. Es mi novia. Ah, vale. Pues nada. Espero que te haga mucho caso. ¿Qué se llama? A chat, GPT y a... No sé qué, ¿no? Seguramente. Vale. Por otra parte, aquí tenemos a Wesker, lo que sería la skin que todos hubiésemos querido para Halloween. La que nunca tuvimos, ¿no? Que tuvimos al final la de Wesker con un poco de esperma amarillo por encima. Pero, joder, yo creo que ya va siendo hora de que metan unas cuantas skins de licencia, ¿no? Creo que ya son necesarias, tío. Y de Resident Evil, la última colaboración que tuvimos de licencia... O sea, de skins, perdón. Fue con lo del Birking, que funcionó súper bien. Y no ha habido más colaboraciones. Entiendo que DVD quiera sacar más pasta por sus skins originales. Es comprensible. Vale, aquí tenemos ahora las de Iron Maiden y tal. Pero que no aparcan, obviamente, todos los personajes. Y las de licencia no las tocan. Que, desgraciadamente, eso es algo bastante triste. No obstante, tengo por aquí unas imágenes, unos diseños que ha hecho la comunidad para ver cómo se podrían percibir lo que son los personajes de licencia. Con las camisetas. Y, bueno, Quentin aquí la han tuneado un poquito más de lo normal. No está mal, pero bueno. Pero, sin embargo, estas me han encantado. O sea, la de Lori me la compraba, tío, pero de una. Y la de Nancy, vamos, de dos. O sea, me la pela si me costasen en vez de dos y medio cinco pavos. Me da igual. Pero es que no queda igual la ropa sobre un personaje de licencia que sobre un personaje original, ¿eh? O sea, sabiendo que es el personaje, una licencia es como que impacta más, ¿no? Verle con una cosa diferente. Sin embargo, un original, pues estamos más acostumbrados a verle con más skins y que tengan más ropa. Pero, joder. Por cierto, vaya diferencia a los pantalones de Nancy y a los pantalones de Lori, ¿no? O sea, madre mía, tío. Estos pantalones no tienen ni una textura aquí en la cremallera y aquí son súper bien detalladas, tú. Para que veas el cambio. Pero Lori es súper bonita, tío. Desde que le hicieron el rework ese de la cara, la hicieron muy bonita. Siento que todavía se pueden mejorar mucho más los pelos, ¿eh? O sea, lo de los pelos es algo que tienen que tener ahí alguien como un chino detallando pelo por pelo. Pero, joder. Me gustaría que potenciasen más el tema de Halloween y sobre todo lo de las camisetas, macho. Que las licencias no las tengan. Me da bastante por el culo, de verdad, ¿eh? Creo que eso lo tendrían que poner en el contrato, tío. A partir de ahora. Que en plan, oye, si tenemos colaboración con algún grupo de música o tal, que se le puedan poner camisetas también a ellos, ¿sabes? Porque es que si no, es como que pierde la magia, ¿no? Y al final, es como que pierden fuerza esas skins de licencia externa frente a lo que son los personajes originales. Y yo, para mi gusto, sinceramente, si por mí fuese, llevaría la camiseta puesta con uno de licencia más que con uno original. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Pero, bueno, para gusto los colores y es un poco lo que hay. Y ahora entraremos un poco en tema polémica y cosas así, porque ha habido bastantes movidas con el tema del acosador. Pero, bueno, ahora entraremos con ello. Ya os digo, por aquí tenemos unas cuantas noticias más, ¿no? De la gente que se queja de Adrenalina, Extraoficial y Springburst. Y dicen que estos serían los cambios que les harían. Adrenalina, eliminar cuál sentido tiene que una perk te cure incluso después de salir del gancho. Bueno, a ver, Adrenalina la van a re-workear dentro de poco. O sea que es cuestión de esperar. Creo que le quedan tres meses de vida. Extraoficial, reducir 15 segundos la resistencia. Bueno, yo creo que el mayor problema de Extraoficial es el tema de las premades, ¿no? Porque, según le dejo al gancho, si el killer no se ha movido del sitio, tampoco es un problema extraoficial. O sea, no vale para nada. Y Spring, reducir el tiempo a dos segundos. Me imagino que la velocidad que saca, ¿no? Un poco sin sentido, porque Springburst tampoco es una de las habilidades más usadas. Y obviamente no va a ser una habilidad que vayan a tocar, o sea, esta agilidad por encima de ella. Pero bueno, yo qué sé. Los eruditos de DVD pidiendo cosas que algunas tienen sentido y otras no tanto. Aquí la imagen esta que han hecho... Oye, no es por criticar negativamente, porque la verdad que lo ha intentado y lo ha hecho muy bonito. Pero creo que el tema del mentón y eso podría mejorarse, ¿no? Porque parece... Nos da la impresión de que parece un poco JoJo la sable, tío. Sable JoJo, ¿no? De locos. De locos, de locos, de locos. Vale, para ir finalizando con el tema de Dead by Daylight. Han contado los palets que hay en el mapa nuevo. Y no sé cuántos hay, pero si vamos hacia el final hay 26 palets, tío. 26 palets. No creo que salga así el mapa, ¿eh? O sea, no creo que salgan 26 palets en este mapa porque te pegas dos tiros... O sea, entras de killer y borras el juego. O sea... Olvídate, olvídate. Olvídate. No te sale rentable, tío, jugar en este mapa. De todas formas, yo cuando voy ahora de killer, que ya sabéis que estoy jugando, los hijos de puta no paran de tirarme el jardín de Joy, ¿eh? Que es el... Esta es la versión 2.0 del jardín de Joy. Lo bueno es que no tiene una casa, digamos que sea tan tan fuerte. Pero, joder, el jardín de Joy anda que no está visitado por los survivors premados de los cojones, macho. Bueno, caga con la hostia. Anda que disimular un poco. Así es que nada, mis amores. Me gustaría hablaros un poquito más también del tema de la masacre de Texas y cosas así. Pero bueno, si veo que hay más noticias ya hablaremos de ello, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Haremos un poquito luego, más tarde, hablaremos de la polémica esta del acosador. Porque, madre mía, lo que ha pasado. Yo no entiendo nada. De verdad, esto es cine. Pero cine del desalseante, ¿no? En plan que dicen, pero tío, surrealista. Madre mía. Pero bueno, un besito súper fuerte. Os quiero mucho. Nos vemos.